Música Las mujeres calquinienses fueron festejadas con un colorido y muy movido festival, como cierre de la semana de actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, donde el alcalde Víctor Hugo Baltasar Rodríguez entregó presentes a las mujeres distinguidas de este municipio. Bueno, esta noche cerramos con este festival cultural en donde hemos tenido la participación de varios grupos culturales del municipio para celebrar este Día Internacional de las Mujeres, en el caso de Calquini, que son poco más de 26 mil mujeres en el municipio y representan más del 50.7% de la población total del municipio. Hasta el parque principal de la cabecera municipal se dieron cita a decenas de mujeres acompañadas de sus familias para disfrutar las participaciones artísticas de la noche. Recitales, bailables y música viva fue lo que amenizó esta agradable velada. Hablando de mujeres, traicionadas, se fueron consumiendo las vidas, pero no puedo entregarme porque la parte de ti sigue dentro de mi pecho. El alcalde, encompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gabriela Uchín Cámara, hicieron entrega de reconocimientos a los jóvenes estudiantes que participaron en el concurso de carteles conmemorativos a este festejo. Mientras, estamos observando la premiación de estos jóvenes estudiantes. En la semana de actividades conmemorativas a este festejo, Baltasar Rodríguez dijo que se llevaron a cabo talleres de capacitación, dinámicas de atención psicológica, atención legal y dinámicas de trabajo en algunas instituciones educativas con el objetivo de resaltar el valor de la mujer. El cierre del festival corre a cargo de la orquesta femenil Las Mayas, que con entusiasmo y alegría dieron por concluido este festejo. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!